Muy buenas tardes. Este grupo pertenece al CEDEI La Morenita de Guadalupe y está conformado por Ángela Patricia Ortiz Duero, Jennifer Vanessa Cabrera, María Camila González Astaiza y quien les habla William Fierro. Para realizar esta actividad elegimos la fase del desarrollo entre nacer y caminar. La actividad se efectuó con la participación de una niña de 10 días de nacida y un niño de 5 meses. La actividad consistió en la identificación de las acciones que realiza la niña o el niño teniendo en cuenta su edad. En esta actividad se realiza teniendo en cuenta los ítems de la guía Mis manos te enseñan para niños de 0 a 6 meses. Encontramos en lo observado en la niña de 10 días que es una niña que emite sonidos para expresar cuando tiene hambre o está incómoda. Cuando le dan el alimento y se encuentra limpia se muestra tranquila. Notamos que se lleva a la boca la mano izquierda y se chupa el dedo pulgar. También se observó que la niña reacciona ante ruidos que le interrumpen el sueño. Con relación al niño de 5 meses encontramos que busca con la mirada cuando le hablan. El niño se lleva objetos a la boca. Él se sostiene sentado. Voltea al lugar de donde provienen sonidos. Reconoce a la madre cuando le habla lo mismo que al padre o personas cercanas. El niño se muestra tranquilo después que sus necesidades han sido atendidas. Él cambia objetos de una mano a la otra. Imita a una prima que le invita a voltearse. Es un niño que mostró una escasa respuesta a estímulos presentados al estar rodeado por la presencia de personas extrañas para él. Cuando tiene sus necesidades de hambre, sueño o necesita que lo cambien. Pues llora, grita, hace pataleticas para que por favor lo atiendan. Esta actividad se hizo de esta manera por cuanto es a partir de la observación que se realiza la valoración del desarrollo y entonces proponer los ejercicios para la estimulación según corresponda. En esta actividad de observación realizada consideramos que se identificó que tanto la niña como el niño muestran un adecuado desarrollo y y que se hace necesario continuar brindando la estimulación y los cuidados pertinentes teniendo en cuenta que si se detiene la estimulación o cuidado también se detiene la calidad del avance del desarrollo de los niños y niñas. Dios los bendiga. Muchas gracias.